hola qué tal bienvenidos bienvenidas aquí camin ya trayendo por fin terminemos esto el set de actualización de catar ya esto es un vídeo breve porque entendemos que los protagonistas son aquellos figuras que fueron parte del set de actualización que lanzó posteriormente panini y además vamos a incluir en el documento que va a estar ahí en el link las figuras que son de mcdonald's que entiendo que son de colección ok y además también se suman las de coca cola entonces está todo dado para que ustedes ya puedan ir actualizando sus figuritas ustedes ya saben cómo funciona a su álbum ya sea terminó un naranjo termino azul le recortan cierto la figurita y lo vamos ordenando cierto donde donde ustedes sepan donde ponerlo la verdad porque yo de verdad no 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 tengo idea ya entonces dentro de esto va a estar el típico set de stickers ya naranja o azul depende de dónde es y ese viene con esto cierto bueno esto para la versión naranja la versión azul es parecida cierto las figuras completas normal para quienes son mis suscriptores que que tienen mucha más paciencia que yo y pueden completar ya su álbum con el set de figuras ya aquí estamos hablando de las figuras naranja con coca cola mcdonald's y set de actualización que es el que le estaba mostrando ustedes sabrán donde los ponen chicos y chicas ya entonces eso es la primera parte que es lo prometido deuda como dice mejor tarde que nunca y además como guiño especial les traigo el set de actualización de portadas que quizá ustedes no las conocen pero existieron portadas distintas en donde está el vale la portada que tiene que ver con colombia ya que al final son pequeños detalles vale esa y bueno una argentina campeón que está una edición limitada la verdad y lo único que cambia es la portada entonces voy a hacer un pequeño corte una hora después y ya estamos bueno aquí están ya recortadas y claro se aprecia un poco yo creo yo creo yo creo la parte que tiene que ver de colombia y la otra argentina campeón con edición limitada ahora es aquellos lujitos para aquellos suscriptores exigente y bueno ustedes sabrán que ya tienen su álbum cierto pueden pegarlo encima y van a tener ciertos su obviamente peguen van a tener su primero su álbum de colombia o cierto pues para los usuarios más exclusivos ya o uno de argentina también argentina campeón mira que que bello cambia todo y todo se mantiene obviamente ya sean stickers naranjas o no al final está la versión que quedó ya así que vamos a dejarlo así y bueno este como dije hacer un vídeo corto sigo trabajando en los pequeños mini álbumes para ustedes espero que les guste y bueno es algo que ya me habían pedido ya ahí y bueno aquí se los traigo que son todos este tipo de de cositas y pequeñitas que que faltaban así que tenemos el sector actualización láminas mcdonald láminas de coca-cola y las dos tapas una de colombia y una de argentina campeón que una edición limitada así que nada disfrútenlo y espero que sigan incrementando esta preciosa colección que hemos creado en estos últimos meses así que nada un gusto atento a mis redes sociales atento a los nuevos vídeos y nada adiós